Esto va para todos los amantes Te hablan de él y te pones a llorar Te tiembla tu cuerpo, se quiebra tu voz, no puedes hablar Sé que ese hombre siempre te viene a visitar Son cosas del amor, no lo puedes cambiar Ese hombre es tu amante Amantes de la noche, amantes en la oscuridad Amor es el secreto, así como llega se va Amantes de la noche, amantes en la oscuridad Amor es el secreto, así como llega se va A la gente de Tucumán y la ferma, siempre junto a nosotros ¡Los andiaqueños de oro! Esto va para mí, Migueliana Te hablan de él y te pones a llorar Te tiembla tu cuerpo, se quiebra tu voz, no puedes hablar Sé que ese hombre siempre te viene a visitar Son cosas del amor, no lo puedes cambiar Son cosas del amor, no lo puedes cambiar Ese hombre es tu amante Amantes de la noche, amantes en la oscuridad Amor es el secreto, así como llega se va Amantes de la noche, amantes en la oscuridad Amor es el secreto, así como llega se va Amantes de la noche, amantes en la oscuridad Amor es el secreto, así como llega se va Amantes de la noche, amantes en la oscuridad Amor es el secreto, así como llega se va Así como llega se va Así como llega se va